¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Seguramente a muchas personas les sonará bastante agresivo el título de este video Y lo repito tal cual, uno de los principales culpables, si no es que el culpable principal de la matanza El 2 de octubre de 1968 en México, sigue asesinando impunemente mexicanos hoy en día El ejército mexicano, las fuerzas armadas El 2 de octubre, vamos a poner rápidamente las imágenes del día del santuario.org El 2 de octubre no solamente se recuerda una matanza que queda todavía muy poco clara El gobierno reconoce 30 asesinatos Organizaciones no gubernamentales afirman que pueden pasar de las 300 Hoy el PRI, el gobierno que permitió esto, el gobierno de donde emanaron los presidentes de aquel entonces Díaz Ordaz, Echeverría y el tal Reyes que también fue gobernador de Nuevo León Y que estaba al frente de esta masacre Nunca pisaron el bote, algunos ya hasta fallecieron Jamás el PRI puede decir que es un nuevo PRI Cuando jamás hizo pagar esta masacre tan terrible A ninguno de los culpables Y al principal culpable que todavía ronda las calles El ejército mexicano Estamos amaestrados a agradecerles que nos sigan masacrando El holocausto mexicano que ha logrado Felipe Calderón Multiplica esta matanza por más de 10 veces No son 30 muertos No son 300 muertos No son 3000 muertos No son ni siquiera 30.000 muertos Felipe Calderón ha logrado que se mueran prácticamente 70.000 personas registradas El poder legislativo acepta una cifra ya cercana a los 70.000 muertos registrados Faltan los que nunca se van a saber, los que nunca se levantarán actas ¿Y qué pasó el 2 de octubre? Francamente, no mataron solamente a 300 personas Mataron la voluntad mexicana que por primera vez se levantaba A la voz de los movimientos estudiantiles Que estaban en los años 60 en boca de muchos países Incluso esto llegaba, bueno, no a... Eran pocos los países en donde los estudiantes no se estaban manifestando En contra del capitalismo En contra del imperialismo En contra de la ausencia de un gobierno Que realmente respetara a las masas Incluso esto, bueno, podemos hablar hasta de los movimientos estudiantiles de Japón Con consecuencias muy distintas a las de aquí Allá no hubo ninguna masacre Pero insisto, no nada más se murieron 300 mexicanos Se murieron... Se murió la voluntad de México de pensar Hoy en día A quienes asesinaron a esas 300 personas El presidente de la república Los tiene en las calles Masacrando todavía Más mexicanos No aprendimos Muy al contrario Ahora estamos educados por Televisa Estamos educados por los medios agachones A no protestar A decir que todo está bien A pesar de que el mismo culpable de 68 Tanto el PRI Como el ejército Siguen libres No hay prácticamente nadie En la cárcel Pagando por estas masacres Y menos Por los miles y miles Que siguen encabezando Los mismos culpables De 1968 Perdónenme Pero a cualquier persona Que realmente tenga la tara mental De decidir votar Por el tal Enrique Peña Nieto Beltrones O cualquier PRIista Le suplico Que primero le pidan permiso A estos muertos No se le ha hecho justicia A ninguno El PRI habla de ser nuevo Y en ningún momento Ha expiado A ninguna De las culpas Que tuvo No nada más El 2 de octubre Durante 70 años De la dictadura perfecta El PAN Si Hay que decirlo Hay que Hay que recuperarlo Hay que recuperar la frase Mejor dicho El PAN ha superado al PRI En todos los sentidos De masacre En todos los sentidos De romper el tejido social Como me caga esa frase Pero el PAN Lo ha logrado Lo ha perfeccionado Ha asesinado a más gente Que el PRI Y sin embargo La televisión Hoy 2 de octubre Como siempre Como todos los años Olvida Lo principal Olvida Lo que mató Díaz Ordaz Y olvida Una de las frases Más fuertes El de los movimientos estudiantiles Y es precisamente Esta Únete pueblo Que no te gobiernen Con tanques Y discursos Esto es de 1968 Y es la hora Que sigue Total Y absolutamente Vigente El ejército mexicano Por muchísimos años Fue el encargado De proteger A los narcos Que manejaba el PRI Los pasaban De un lado a otro Y ese gran desagüe Ese terrible desagüe Que es el ejército mexicano Las fuerzas armadas En general Que sirven menos Que los partidos Porque los partidos Por lo menos No matan Tanta gente Las fuerzas armadas Protegían a los narcos Durante todos esos años Y además Costaban Bueno Un dineral Que ahora cuesta Muchísimo más ¿Por qué? Porque ahora les pagamos más Para que nos asesinan Obviamente Que muchos Me van a decir Es que si no fuera Por las fuerzas armadas Estaríamos peor Perdóname No hay absolutamente Ningún dato Ni oficial Ni extraoficial Que pueda comprobar Que la presencia De las fuerzas armadas Haya controlado La delincuencia Muy al contrario La ha detonado Además de las miles De personas Que han asesinado ellos Otros muchos miles Se han asesinado Entre ellos Por la violencia Que ha causado El presidente De la república El presidente Constitucional Del haya sido Como haya sido Que lástima Que lástima Que el 2 de octubre Nos mataron A tantos Y estoy hablando Sobre todo La generación anterior Yo no viví El 2 de octubre Yo viví El 2 de octubre A través De muchas Personas Que se acuerdan De como era El país Que se acuerdan De un movimiento Estudiantil Unificado En que los medios Eran lo de menos Donde todo el mundo Estaba de acuerdo Que los medios Jamás Iban a decir la verdad Que eran 2 o 3 periódicos Que se animaban A decir 2 o 3 cosas Porque solamente El pueblo Sabía lo que estaba Haciendo el pueblo No voy a decir El pueblo Puede salvar al pueblo Porque en el 68 No pasó En el 68 El ejército Aplastó al pueblo Y hoy el pueblo Respeta A ese gran asesino Al ejército Yo no sé Por qué nos dieron De comer Todos estos Todos estos años Después de que el ejército Nos masacró El PRI no fue Bueno Si el PRI fue el primero En usar las fuerzas armadas Contra el pueblo de México Y lo siguió haciendo Durante el levantamiento De los zapatistas Durante muchos años En Michoacán Durante muchos años Sobre todo Contra indígenas Y el PAN Obviamente Que lo hizo todavía Más grande Y hoy en día En lugar De darnos cuenta De la lacra De la mierda Que es el ejército mexicano Del caño Que es el ejército Y las fuerzas armadas No Hoy la gente Le reza a San Fusil Pensando en números Que ni siquiera El gobierno federal O los gobiernos estatales Pueden dar Positivos Todos los números Son negativos Ni siquiera en Coahuila Que había funcionado Por unos días Ni siquiera en Tamaulipas Que había funcionado Por algunos días En absolutamente Todas las ciudades En donde está El ejército mexicano El asesino del pueblo Se encuentran Peor Que como estaban Hace Seis años Yo les pido Que antes De Levantar la mano Y molestarse Por este Esta acusación Hay gente Que me dice Cuando hablo así Del ejército Me dice Es que estás Difamando No señores Son los hechos Es la historia Les pido que me den otra Porque no la hay Tanto la oficial Como la no oficial Nos indica Que seguimos Alabando A los principales Asesinos A los principales Protectores de marcos A los principales Impunes Que hoy Podríamos todavía Castigar Al ejército Mexicano Y las fuerzas armadas Los que nos aplastaron Nos quitaron La voluntad Y ahora Los medios Se encargan De desinformarnos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Yo regreso En 55 segundos Con el Santuario.org Del día de hoy Salud